Jafet, él corre, él juega conmigo, él es rápido, y solo eso, y él es chiquito, que lo extraño mucho, y que quiere jugar con él. Durante el confinamiento a causa del coronavirus, algunos padres, a diferencia de otros, decidieron dar más protección a sus hijos, evitándoles salir de casa, las visitas y tomando todas las medidas de bioseguridad. Así lo decidió la familia Martínez Rosa para cuidar a su hijo Luis Alejandro de tan solo 7 años de edad, quien cursa su primer grado de manera virtual y se ha visto afectado en su desarrollo a pesar de que entiende lo grave de la enfermedad. Me levanto, me como, me baño, cambio, como, y hago las tareas y juego. A pesar de que Alejandro entiende lo que pasa por el virus, sus padres saben que la pandemia por la COVID-19 ha cambiado la realidad. Sí nos ha afectado, porque nosotros teníamos la costumbre, pues, con Luis de que cada 15 días o cada mes salíamos con el niño, lo llevábamos a los juegos, salíamos al cine, y eso nos ha estresado. Pero como adultos tenemos que darles un poquito de seguridad, ¿verdad?, aunque nosotros estemos estresados, pero para que él se sienta bien, aunque él muchas veces se ha puesto a llorar, porque él quisiera estar con sus compañeros. Pero le hacemos ver de que tenemos que cuidarnos y que ya va a llegar el momento para que ellos estén juntos. Pero, ¿qué dicen los especialistas respecto a las afectaciones en los niños ante la falta de desarrollo de sus actividades normales? Pasar de una rutina, de un espacio físico donde ellos corren, juegan, tienen amigos, ¿verdad?, a pasar en un distanciamiento social, ¿verdad?, en un confinamiento, también va limitando su actividad física y eso los pone en una inactividad y también más horas frente a una pantalla. Los que tienen la posibilidad para conectarse incluyendo las horas que dedican, pues, a clases y también incluyendo el tiempo de ocio. Con seguridad que en este encierro esas horas han aumentado, ¿verdad?, y por supuesto va a tener, tiene y va a tener consecuencias negativas en el desarrollo de los niños y también en su actividad, en su salud mental. Para que esto no pase en la vida de Luis Alejandro, sus padres se organizan para que él pueda desarrollarse de la mejor manera. Cuando nosotros hacemos ejercicio aquí en la casa tratamos la manera de que se haga un poquito más divertido porque muchas veces a él como que no le gustan muchas actividades, ¿verdad?, y tratamos de premiarlo con alguna acción o con algo que te voy a ir a comprar algo y a él se anima. Y es que a pesar del esfuerzo de la familia Martínez Rosa, ellos aseguran que el estrés en Luis Alejandro, ante la falta de salir de casa y jugar con sus amigos, se ha presentado. Unas cuatro o cinco veces que él ha agarrado esa crisis de que hasta cuándo vamos a estar así, que él quiere ver a sus compañeros, él quiere ver a su maestra. Inclusive en los primeros meses nosotros no veíamos ni a mi hermana tampoco, ni a mi cuñado, ni a mis sobrinos. Solo nosotros estábamos. Eso él como que lo deprimía un poquito, pero hemos tratado de hacerle entender que todo esto, pues aunque es sacrificio, pues, pero es para nuestra salud, ¿verdad? A diferencia de Luis Alejandro Martínez Rosa, algunos niños han tenido la oportunidad de salir para botar el estrés del encierro, hacer las tareas y realizar un poco de actividad física. Eso lo veremos en nuestra próxima historia de este especial, Los niños en tiempo de COVID-19. ¡Gracias!